Maldito predial y hay que pagarlo y lo peor es que nos lo aumentaron. Verdaderamente increíble todo lo que pasa con el predial. Miren, hay algunos datos que vale la pena resaltar en torno a este asunto. De todos los recursos que captan los municipios, pues la gran mayoría, el setenta y tantos por ciento, proviene de la federación. El problema es que la federación no le da a los municipios, por lo menos en este gobierno. Quiere decir que del predial prácticamente solamente se utiliza pues uno de cada cinco pesos. Uno de cada cinco pesos se utiliza para los servicios. Es decir, pagamos el predial para no obtener servicios. ¿Para qué demonios pagamos el predial? El problema es muy sencillo de explicar, pero es muy difícil de entender. La administración municipal no sabe qué hacer con los prediales. Así de sencillo. Menos del seis por ciento de los predios, menos del seis por ciento de los predios están de alguna manera, pues se sabe cuánto cuestan, cuánto valen. El catástrolo total predial viene de predio, es decir, cuánto cuesta tu predio. Solamente el seis por ciento de los predios están actualizados. Quiere decir que estamos pagando por algo que no tenemos. Y a cambio de eso recibimos nada en cuanto a servicios, porque la administración no sirve para nada. En pocas palabras, el estar haciendo fila temprano, ser el primero en llegar, morirse de frío, es simple y sencillamente puro cuento, porque en realidad poco, muy poco del predial se utiliza para lo que supuestamente está hecho. Es decir, para que lo que está alrededor de nuestro predio, de nuestra propiedad, de nuestra casa, de nuestro departamento, de nuestro coto, pues tenga los servicios adecuados. Suena muy dramático y es muy dramático que el predial no sirve de nada. Es decir, poco ayuda a los municipios para poder captar recursos y que esos recursos se conviertan en algo. La gran parte del predial, pues se destina, pues para nada. Es decir, no hay ningún resultado claro. No sabemos exactamente para qué, demonio, estoy pagando el predial. ¿Para qué? Para nada. Para que haya baches, para que haya fugas de agua, para que todo se destruya, para que haya inseguridad. Para eso pago el predial, para nada, porque los municipios no saben administrar y el gobierno federal no distribuye a los municipios. Es un relajo, es dinero tirado porque no recibimos nada. Pero ahí está la gente haciendo fila, temprano, muriéndose de frío, para pagar algo que no le va a servir. Así que urge ver qué hacer con el maldito predial inútil. Ahí les voy.